En lo que va del 2022, ya son 90 las personas que han muerto atropelladas en Jalisco. Vialidades como periférico, la carretera Chapala y la autopista, ya lo veíamos, autopista Zapotlanejo, son donde más se registran este tipo de incidentes y desgraciadamente la mayoría, el común denominador, es la imprudencia y hay puentes peatonales muy cerca de donde ocurren estos percances. Cruzan indebidamente las vialidades y muchos de ellos encuentran la muerte. Periférico Sur, Norte, carretera Chapala, la autopista Zapotlanejo, son las vialidades donde se registran más atropellamientos. Las edades de las víctimas son variadas desde los 20 a 60 años. Algunos quedan escasos metros de un puente peatonal. Sí, es algo peligroso, pero hay que tener cuidado porque por eso hay puentes. ¿Cuáles son las vialidades más peligrosas? Pues sí, periférico. ¿Carretera Chapala? Sí, no, pues eso se me hace también algo peligroso. Este está periférico. ¿Muy peligroso? Sí. ¿Ha habido bastantes muertos? Bastantes, aquí desde esa avenida. ¿Por qué será? Porque no utilizan los puentes. De enero a agosto del año en curso, se han realizado 90 autopsias en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a personas que han sido atropelladas en vía pública, muchas de ellas por no utilizar los puentes o cruceros seguros. Habiendo las escaleras, sí, ahí he visto mucha gente. ¿Qué se pasa? Que se pasa exactamente. Oiga, pero es peligro. Demasiado peligroso, señorita. No entiende la gente y después surgen los accidentes, ¿no? Así es. ¿Qué le recomienda usted como automovilista? Que hagan las cosas que tienen que hacer. Si está la escalera ahí, que vayan para la escalera, para no tener algún accidente. Los municipios con más personas fallecidas por atropellamientos son Acatíc, El Salto, Guadalajara, La Barca, Lagos de Moreno, Cotlán, Poncitlán, Tepatitlán de Morelos, Tomatlán y Zapotlán el Grande. Con imágenes de Tania Hernández, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.